Inicio de las obras de ensanche y pavimentación en un tramo de la carretera de Gaibiel. Esta pasada semana se desplazó el diputado de carreteras Héctor Folgado al tramo de la carretera CV213 de acceso a Gaibiel en el que ya se han iniciado los trabajos de desbroce y limpieza de cunetas. Exactamente se trata de un tramo de aproximadamente 1,2 kilómetros que discurre desde el puente de la Rambla hasta el cruce a Novaliches-Jérica. Las obras empezarán esta semana. El firme se ensanchará hasta los 6,5 metros y permitirá marcar el eje central exactamente igual que el último tramo que se arregló. Los alcaldes de Jérica y Matez junto a la alcaldesa de Gaibiel atendieron todas las explicaciones que dieron los máximos responsables de carreteras de diputación y de la empresa concesionaria de las obras. Se estima una duración de las obras de algo más de dos meses, salvo que surja algún imprevisto, finalizará la primera semana de enero de 2024. Como ya ocurrió, en las obras del otro tramo realizado hace un par de años, se cortará el tráfico intermitentemente para facilitar el trabajo de las máquinas, salvo cuando se tenga que pavimentar. También ADIF va a hacer un puente nuevo al lado del que ya existe justo después del camping de Navajas en dirección a Gaibiel. Primero harán el puente nuevo y después quitarán el viejo. Lo hacen así para evitar el corte de la carretera durante las obras, atendiendo a los responsables de carreteras de diputación y formaron de los graves trastornos que ocasionaría, ya que las opciones alternativas para los vehículos pesados son muy precarias y con gran rodeo.